Amantes de las criptas tenemos el recap, perdón por demorarme, pero bueno, tenemos el resumen en pocos minutos. Al comienzo de la MA hablaron de la operación Unruh Landowners, principalmente porque, bueno, si es que no han visto, si es que vale o no vale la pena una land, las landes están terribles el día de hoy, aunque hicieron énfasis principalmente en tier 3 y tier 4 de recursos. Hablaron de las estrategias a grosso modo del uso del pixel dentro del juego, que iban a experimentar y que se iba a implementar algo hoy día posiblemente, donde obviamente el 80% de lo que se gaste va a la Community Treasury, mientras que el otro 20% va a la Reward Pool. Por ende, mientras más pixel se gasten dentro del juego, más reward dentro de la pool habrá, obviamente teniendo en cuenta que no tienen que afectar la inflación de coins. Luego hablaron de la compra y venta de coins, que efectivamente al día actual hay mucha gente comprando coins, lo que hicieron un énfasis posiblemente a que en un futuro existan recursos que de repente no puedan ser tradiables, tengan que ir obligatoriamente a la land y de esa manera darle mayor uso al juego. Bueno, y mientras más cosas del Web3 Gaming en general que hablaban, como precursores para darle énfasis tanto con lo del Web2, etc, etc, en las siguientes 2-4 semanas, que irán experimentando más cosas y recuperarán cosas como las industrias raras. Los 3-2-Plays no están ganando técnicamente nada, en términos especiales, pues técnicamente tienes que haber un mayor balance para los nuevos jugadores, pero sí, en sí, tú tienes que enfatizarte a aliviar, upgradear, las primeras semanas, los primeros meses, para que tengas el mismo alcance que los que están más arriba. Obviamente experimentarán con más cosas para que todos estén conformes. Luego también durante el proceso mencionaron que posiblemente hayan más esponsores dentro de Pixels para que sea un juego más sustentable, principalmente para la publicidad. Uno preguntó si aún existía el doble energía por segundo en los spas, bueno, solo debía durar dos semanas, y la del VIP. Esto va a seguir continuando hasta que vean un balance completo en el juego. Bueno, preguntas adicionales como hierba mate, eso ya va a existir como los test. Uno preguntó sobre el cabello de los genkais, cuándo se van a arreglar pronto, la integración de moquis también, que está en proceso, hay algunos detalles que faltan pulir. También no nos olvidemos de una de las preguntas que se ha hecho por mucho tiempo, que es técnicamente de cuándo un KYC dentro de Pixels. Para evitar los bots. Aquí explicaron muchísimas cosas, principalmente de que en cualquier juego web 2 no necesitas crearte un KYC. Sería compatible como un juego web 2, que es lo que tratan de enfatizar para el futuro del gaming web 3. Así como alguna vez lo explicaron que el internet nosotros lo usamos sin ni siquiera saber cómo funciona. Pues lo mismo debe pasar en los juegos web 3, que la gente del mundo web 2 quiera jugar un juego y no tener que saber tanto de blockchain necesariamente. Dando énfasis que puede que un KYC mate en realidad el juego, pero tampoco lo negaron al 100%. Otra pregunta, en su opinión, se está moviendo en la dirección correcta y técnicamente Luke dijo en periodos momentáneos sí. Pero sabe que existen periodos de máximo auge como lo hubo en el playthrough, en tantas situaciones. Que quieren resolver estos problemas, no los que hubieran dentro del capítulo 1 como los que posiblemente puedan afectar en el capítulo 2. Y que demuestran que el playthrough puede existir, los juegos web 3 pueden coexistir con los del web 2 al mismo nivel. Pero que a la vez sea un juego entretenido y para todo el pool. Luego de las guild competitions, acá parecía que Luke nos quería dar como que fechas y Heidi lo detuvo. Pero en el transcurso nos empezaron a hablar que habrán efectivamente periodos de entrada para las competiciones. Donde efectivamente tendremos que competir todos. Pero que esto será independientemente de los task force normal. No significa que uno reemplace el otro, sino que coexistirán y harán que la gente sea más competitiva. De igual manera, más eventos y cosas que en algún momento existieron. Como el play to airdrop, otros specs, entre otras cosas que hacían que la gente se vuelva tryhard. Durante ese momento para estar dentro de ciertos leaderboards y tener mejores recompensas. Una persona que técnicamente no está pendiente del juego dijo. Como solo se preocupan del DAO, pues técnicamente el pixel va decayendo. Y en realidad el pixel está actuando perfectamente normal al mercado. Pero ha mantenido un precio estable de 20 centavos. Obviamente bajó muchísimo más que eso. Y cuando el mercado empezó a subir, pues subió. Y ahora que está más estable, pues está ahí. Lo importante para los miembros de Pixels, como lo mencionó Luke, no es el DAO. En general, todo lo que está afectando en diferentes métricas. Diferentes, tanto como la gente que está jugando. Los tasks que se realizan dentro del juego. Eventos, loops, etcétera, etcétera. Muchas cosas que efectualmente ellos evalúan para garantizar que el juego es o no es bueno. Otro, ¿qué piensan del mintego? De la progresión Shane. Creo que esto ya se preguntó hace tiempo. Por ejemplo, los que evalúan y le vean bastante, pues en algún momento lo hicieron. Pero que hay muchísimas cosas dentro del ecosistema que se pueden evaluar para crear. Y que en términos generales, si pueden hacer que del mercado. Que a la actualidad más o menos hubo unos 7 millones de volúmenes en el marketplace en coin. Pues que si puede capturar un 10% estaría perfecto. Otro mencionó, ¿cuándo van a introducir ítems no tradables? O por lo menos solo para los lands owners para mejorar el juego y no sea tan monótono. Y técnicamente esto ya lo habían mencionado al comienzo de Lama. Pero el énfasis principal para potenciar las lands va a ser el T3 y el T4 de recursos. Van a arreglar eso para que las lands tengan el valor que tuvieron en algún momento. Otro preguntó, ¿cuándo los Yomibaras y de repente vuelvan? Nos están destruyendo en energía. Dijeron que no querían que estemos 24-7 en el juego. Pero técnicamente el juego está que todo el mundo quiere estar grading 24-7. O por lo menos los que están en el top. Y pues siguieron hablando del balance del juego. Algunos experimentos ahí para que la gente no esté todo el tiempo. Y tampoco esté un ratito e irse. Sino que la gente reinvierta en energía, reinvierta en el juego. Pero que no esté saturado en querer estar todo el día. Otro preguntó, ¿posibles cambios en el clima del juego? Sí, es posible, es buena idea. Y que por ejemplo los Skyroads en ciertas semanas no se puedan plantar por la temporada. Que la gente quiera holdear y no solo vender o solo comprar. Sino que haya un mercado más realista. Tienen que ir desarrollándose cuando tengan todo listo. Mencionó si iba a haber un Season 3 del Airdrop. En realidad ya no. Pero técnicamente mencionaron que dentro del juego. Ya lo podrás ver que dentro de 5 años. El juego va a tener de cierta manera ciertos airdrops a lo largo del tiempo. Dando de darle un reward a los verdaderos jugadores. Pero más que un airdrop serían como tournaments dentro del juego. En los que la gente que más trae harde. Pues recibiría según su posición ciertos rewards. Y efectivamente con diferentes temáticas. Todas esas cosas que podrán venir en ciertas temporadas. No como tal un play to airdrop. Pero sí, en cierta manera leaderboards. Cuando el minteo de pets. Zoom como siempre. Pero que ya está muy cerca. ¿Habrá algún update today? Posiblemente de los coins. Lo que mencionaron al comienzo del video. Pero posiblemente vengan más cosas la próxima semana. Si es que todo va bien. Nada más o menos espero les haya gustado el recap del día de hoy. Nos vemos en la próxima.